Lamentablemente en este vídeo del primer tercio no vamos a poder mostrar la ceniza justo antes de ponernos a grabar. Se nos cayó, pueden verla aquí, bastante compacta, muy bonita ceniza, pueden ver, la puedo agarrar con los dedos. Y este primer tercio ha presentado notas como las que mencioné en un principio, esas notas apimentadas que empiezan a aparecer de a poco. Hoy día en cada escalada de este primer tercio aparece en la parte trasera de la lengua. También es bastante cremoso, yo lo definiría como notas lácteas y da una sensación de café con leche. Esas son las notas que logro encontrar este primer tercio. Bastante interesante, puro, un ring de todo mi gusto. Así que vamos a seguir con el segundo tercio. Acompáñanos en el siguiente vídeo.